Las canchas de squash de la unidad deportiva María Luisa Calle, donde entrenan los deportistas de la selección Antioquia, han sufrido las inclemencias del invierno. Para deportistas y dirigentes se ha convertido en un problema ir y entrenar en las canchas en el muy mal estado. Por eso buscamos también la respuesta del índole. Humedades, falta de iluminación y goteras que afectan el maredamen de las canchas son algunos de los obstáculos con los que se encuentran diariamente las selecciones Antioquia de squash que entrenan en la unidad deportiva María Luisa Calle. Estamos corriendo un riesgo con nuestros deportistas porque obviamente necesitamos que la cancha sea un poco abrasiva. En estos momentos las canchas son muy lisas. De hecho, pues algunas casi siempre las tenemos que limpiar con agua y azúcar. Para obviamente poder lograr que el piso agarre un poco y los entrenamientos sean como los más adecuados. De parte del INDER ya se está gestionando una primera intervención para solucionar la humedad. Se trataría primero de atajar esa entrada de aguas que es lo que más nos afecta a la madera. Esa es una superficie bastante vulnerable a las condiciones de humedad. Entonces es lo primero que atenderíamos con la brigada. También hay un plan para el piso que por desgaste perdió los requerimientos técnicos para este deporte. Haríamos un tratamiento digamos lo primario de lo que ha de ser la superficie de competencia porque esa laca ya está bastante afectada, ya está muy perdida. Y mientras vamos evaluando ya la posibilidad de hacerle cambio a algunas partes de lo que es la superficie propiamente. La selección Antioquia tiene dos deportistas que van al Suramericano Junior en Argentina en abril. La esperanza está puesta en tener un escenario adecuado para la preparación de este evento.